No, pero es de ahí, cabrón Joder, cómo vibra esto Vibra como un vibrador Voy a probarlo a ver qué tal La parte abollada Por la mejor, mejor Lo primero que sueño cuando me levanto Es hacerle un pinchito a mi novia y tanto La voy a dejar a gusto, tío Y yo también, ya Así que sí, vamos a la ducha Que pasa en la ducha, que me la llevo Y le doy así, tras, tras Contra la alcachofa Alcachofa, alcachofa Y ya, tras, tras Sacretazo de Fátima, por detrás Tras, tras Sacretazo de Fátima, por detrás Esto vibra más Que la alcachofa Le voy a poner la parte dura, pa' que lo goce Esta es la parte dura Dura, dura La almendra con la que se le pone a los negros dura Guru, 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 guru Veo un palo y digo, lo violo Y está allí Y yo se vuelvo Eh, sin fin ¿Se han pillado? ¿Estáis ahí fornicando? Sin mí, sin nada Haz lo que yo Voy a la cama otra vez y me la vuelvo a follar Y luego me levanto otra vez Desayuno Pin, pin Contra la barra Barra, rara, arra, arra Tras, tras Con la chancla de Fátima Por detrás Oh Yo Y cuando voy a la ducha Me fijo Y le digo Contra la alcachofa Tras, tras Tras, tras Contra la alcachofa Por detrás Tras Pin, pin Coca-Cola Easter Music Yo Crazy Music Con el Raúl y el Juanri El Juan Liso En chino Juan Riso en español Yo ¿Dónde están los Lisos? Hermano ¿Somos de putas? Salgamos a por el palo Alcachofa 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 Uno, uno, uno Alcachofa 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 Uno, uno, uno Alcachofa Alcachofa Chancletazos de Fatema Por detrás, tras, tras Duro Contra el muro ¡Nos despedimos! ¡BORROOOOOO! ¡BENSHIT MUSIC! ¡Dial, boleta! ¡Achí, que lo lo digo! ¡Block 4! ¡BENSHIT! ¡Block 4! ¡Block 4! ¡Block 4!